en camisas y se van a dar unas cuantas situaciones que tenemos que tener en cuenta si queremos trazar bien la manga antes que nada quiero mostrarles si es que ustedes sacan el molde de un buzo ya armado como saber cuál es la altura de la copa de la manga de esa prenda vamos a ver por ejemplo en el caso de ésta es una camperita vamos a ver vamos a hacer así mira vamos a agarrar la manga vamos a aplastar así haciendo que coincida la costura acá la doblamos por la costura y la alisamos del otro lado que hay de este otro lado que es este doblez este doblez sería el hilo de la manga muy bien entonces vamos a hacer así vamos a levantar la parte de abajo hasta donde hasta la sisa que es donde este punto justamente ven bien el cuerpo acá y se une con la manga este punto es el punto de bajo de sisa la levantamos hasta ahí y de este otro lado vamos a apoyar dobles con dobles entonces de este lado está hasta la sisa y de este lado es dobles con dobles la levantamos así y vamos a medir desde la costura de arriba de la manga hasta el doblez que hemos formado recién en este caso son 14 centímetros y medio entonces concluimos que la copa de esta manga tiene 14 centímetros y medio casi una copa completa o una copa completa vamos con este otro caso acá tenemos un buzo pero éste tiene manga caída será que no tiene aparentemente uno lo mira y parecería que no tiene copa pero vamos a ver si es verdad y hacemos lo mismo si nos aseguramos que acá esté bien el doblez con la costura aplanamos de este otro lado del lado del hilo y subimos hasta la sisa después de subir acá acomodamos dobles con dobles de este otro lado vamos a agarrar así y o sorpresa si tiene copa pero cuánto mide esta copa esta copa mide cinco centímetros y medio entonces uno tiene 14 centímetros y medio de copa y éste tiene cinco centímetros y medio este copa caída tenemos que saber que si la copa es baja esa esa manga o ese hombro va a caer sobre el brazo o sea va a ser un hombro caído va a caer sobre el brazo porque la manga es baja entonces copa baja el hombro cae sobre el brazo copa alta el hombro se queda a la altura del hombro bien teniendo eso en cuenta vamos a ver cómo podemos llevar un molde que hemos sacado que tiene una copa baja y lo queremos convertir en una copa alta entonces vamos en primer lugar para trazar cualquier manga ahora yo a lo que voy a recurrir es a la sisa del cuerpo bien entonces yo se los voy a mostrar acá yo tengo un cuerpo vamos a suponer vamos a trazar el cuerpo de un buzo entonces yo digo que este buzo tiene vamos a suponer 26 de ancho no su talle s 26 de ancho digo que tiene tiene un cuello de aproximadamente 9 centímetros que baja acá unos 2 esto no es importante porque lo que quiero enseñarles hoy tiene que ver con la manga así que voy a ir rápido con esto yo acá tengo un hombro como es manga caída va a ser un hombro bastante grande no voy a tener por ejemplo es un buzo de mujer y ya tiene 16 centímetros acá no vamos a ver estas cosas acá tenemos unos 27 vamos a llevar dos y ahí tenemos nuestra sisa suponiendo que esto nos sirviera para los dos tenemos acá el cuello delante bien muy bien vamos a recortar esto que sería el cuerpo de nuestro bus recuerden que esto no tiene esto que no tiene margen de costura después le van a dejar el margen de costura que quieran que puede ser 0,5 no tiene margen de costura que no tiene más grande pero tiene un hombro que va a caer bien yo acá tengo el cuerpo que voy a hacer para trazar la manga yo necesito este recorrido que es el recorrido de la sisa del cuerpo entonces yo lo tomo y acá tengo 25 y medio bien la manga va a tener que tener lo mismo y un poquito más para poder encajar en esta sisa bien ahora resulta que yo tengo que tomar la cuerda de esto la cuerda del delantero por lo general se trazan los dos a la misma altura delantero y espalda a mí me gusta hacerlo más bajo el delantero porque en realidad debería ser más bajo debería ser más bajo para que tiende a venirse para adelante y tenga digamos que encaje mejor pero si lo hacen los dos iguales y el buzo se va un poco para atrás es el estilo digamos si los buzos hacen eso porque por lo general se hacen los dos de o sea los dos hombros llegan al mismo lugar o las dos sisas son iguales a mí me gusta hacerle esto la bajada del hombro me gusta hacerse la igual aunque sea un buzo y el delantero va a ir cavado cavado un centímetro más cavado que la espalda entonces acá tendríamos delantero que sería este el delantero y la espalda que sería el de afuera vamos a ver esto yo voy a tomar la medida de la cuerda o sea del punto de sisa al punto de hombro en línea recta del delantero ven que llego hasta acá no hasta acá hasta acá tengo 23 bien a esa medida le voy a sacar un centímetro me va a quedar en 22 y justo es el ancho de la hoja y después voy a tomar la misma medida sin diagonal pero ahora del de atrás el de atrás tiene 24 eso significa que dividido 3 es 8 y multiplicado por 2 ese 8 es 16 ese 16 es el alto de la copa completa bien entonces yo tengo una copa completa de 16 obviamente no es la copa que le voy a meter a este buzo pero es una copa de 16 ahora fíjense que pasa ahora yo voy a hacer la altura de la copa fíjense la voy a marcar en línea punteada ahí creo que serían los 16 que vienen así desde este borde de la hoja hacia abajo tengo la altura de la copa de 16 pero que pasa yo acá le di un hombro grande si o sea yo me pasé del hombro porque tiene una manga que es caída entonces yo digo que este hombro bien por ejemplo este hombro vendría por acá y esta manga me está cayendo 4 centímetros y medio este hombro perdón me está cayendo 4 centímetros y medio con lo cual esos 4 centímetros y medio se los tengo que sacar a la copa ¿sí? porque si el hombro me está cayendo arriba del brazo me está quitando los 4 centímetros y medio de copa se los tengo que sacar ¿cómo hago para sacárselos? ¿sí? para hacerle una copa hago así yo los voy a subir de acá los 4 centímetros y medio en vez de quitárselos de acá arriba los subo de acá ¿ven? subí 4 centímetros y medio hago una diagonal ¿hasta dónde? acá tengo un copete de un centímetro y medio me marco el copete de un centímetro y medio y desde el punto del copete hasta esto que subí marco una línea una diagonal ahí está ¿ven? ahora ¿qué pasa? yo esta línea la voy a dividir en 4 partes iguales ¿sí? si yo hubiera marcado la línea a la altura de la copa completa voy a subir uno y voy a bajar uno pero a medida que yo voy subiendo por esto voy subiendo esta diagonal lo que va a suceder es que ya no voy a ir uno y uno después voy a ir cada vez menos ¿no? entonces ahora como subí un tercio de la copa le voy a dar le voy a quitar ese tercio al centímetro y me va a quedar en 75 0.75 y 0.75 y entonces uno paso por acá ahí está y esta es la línea que me va a formar la sisa y ahora la voy a medir voy a medir esta sisa ¿sí? esta nueva sisa me mide la mido con centímetro parado todo contorneando esta línea y son unos 25.75 por ende voy a medir esta y esta tiene casi 26 entonces me está faltando recorrido para la manga ¿bien? ¿qué pasa si me falta recorrido? es sencillo se lo tengo que agregar porque si no le agrego el recorrido lo que va a pasar lo que va a suceder es que esta manga se me va a chupar en ese cuerpo ¿bien? entonces fíjense lo que voy a hacer acá le voy a agregar este recorrido un pedazo de acá le agrego este recorrido le voy a agregar lo que me falta entonces no solo nos llega a la medida sino que además la manga lo tiene que pasar esa medida así que yo tengo en esa tengo 26 en este tiene que tener 26.5 si la sisa del cuerpo tiene 26 la sisa de la manga tiene que tener 26.5 para poder pegar más cómoda la manga entonces me voy a ir los 26.5 mira donde llego ahora estoy por acá con los 26.5 ahí está y ahí llego con los 26.5 ahora yo tengo una copa que tiene fíjense cuánto tiene esta copa yo subí 4.5 3.5 esta copa ahora tiene pasó de tener 16 y ahora tiene 12 la copa ¿ven? tiene 12 centímetros la copa todavía tengo una copa importante ¿qué pasa si quiero menos copa? lo que tengo que hacer es esta misma línea esta misma diagonal que me llegaba hasta acá cuando empecé la tengo que ir subiendo ¿ven? la subo cuanto más la subo menos copa me queda menos altura de copa me queda entonces yo acá me puedo fijar cuánta copa le quiero dar a esta manga ¿se entiende? entonces esta sería la diagonal que se traza a la altura de la copa completa esa diagonal dijimos que va desde el punto del copete hasta el punto de sisa acá tengo la diagonal ¿pero qué pasa si yo no quiero esta copa completa? voy a agarrar esta diagonal marcarla de este punto y la voy subiendo la voy subiendo tanto como le quiera quitar a la copa la puedo llevar hasta acá y ya no tiene copa la puedo llevar hasta acá y ya no tiene copa yo la subo tanto como le quiera quitar altura de copa en este caso le quité los 4 centímetros y medio bien ¿por qué le quité 4 centímetros y medio? porque este hombro me va a caer 4 centímetros y medio por sobre el brazo entonces esos 4 que me caen arriba del brazo se los quité a la manga se los quité a la copa de manga ahora ¿por qué? porque si la copa sigue siendo del mismo largo o sea va a ser muy alta va a ser defecto la copa acá va a ser defecto ¿sí? y va a ser muy largo el brazo ¿bien? entonces ¿ahora qué hago? tengo que medir el largo del brazo fíjense o el largo de la manga ¿qué pasa? al largo de la manga le tengo que quitar estos 4 centímetros y medio que están en el hombro porque estos 4 y medio que están en el hombro van a caer arriba del brazo y van a ser las veces de una porción de manga ¿sí? entonces si yo acá tengo 4,5 que me parten desde acá desde el hombro me caen 4,5 arriba del brazo yo ya tengo 4,5 de manga entonces yo empiezo desde 4,5 en vez de empezar desde 1 a medir empiezo desde 4,5 y llego al largo de manga que quiero vamos a suponer que yo quiero una manga de no sé de 62 llego al largo de manga que quiero ¿bien? ¿se entendió esa parte? entonces los centímetros que caiga la manga que caiga el hombro perdón el hombro este es el hombro los centímetros que caiga el hombro por encima del brazo se los tengo que descontar a la manga porque son parte de la manga entonces yo en vez de empezar a medir desde 1 empiezo a medir desde estos centímetros desde 4,5 que son los que me corresponden a esta porción de manga que está en este caso en el hombro empiezo a medir de ahí mido el largo de manga una vez que conseguí el largo de manga que deseo me mido el ancho del puño que yo quiero en este caso vamos a suponer 12 y después uno la manga en diagonal desde ese punto marco la diagonal hasta el punto de sisa pero que pasa esta manga va a ser muy ancha en esta parte entonces a la parte del medio miren lo que voy a hacer la voy a recortar recorto doble ahí 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 y la recorto acá tengo la mano antes de recortar lo que voy a hacer es a esta línea en el punto medio le subo 5 y emparejo pierdo arriba y pierdo abajo así le doy las dos sisas sisa de adelante y sisa de atrás recorto por la de afuera recorto por la línea la que recién hace ahí está tengo esta manga esta manga es ancha de acá y lo que hago es esto apoyo esta punta de la manga con la punta de la sisa apoyo ahí y la marco una vez que la marqué en este punto voy a entallar la manga un centímetro y medio dos centímetros lo que ustedes quieran ¿si? yo le voy a dar en este caso 1,8 y le hago un entalle a la manga después uno con el puño y uno con el punto de sisa ahí está y ahí le di forma a la manga y entonces cuando la recorto suavizo esta línea ¿ven? no hago un pico la suavizo me vengo así suave tiene que estar ahí está ahí está y ahí tengo la manga con la copa baja especial para este hombro entonces la copa también está relacionada con el hombro ¿se entiende? si yo tengo un hombro totalmente caído ¿si? que me abarca vamos a suponer esta copa la copa completa es de 16 si mi hombro además del hombro de los centímetros que tengo del hombro tengo 8 centímetros más que me caen arriba del brazo entonces yo esos 8 se los voy a tener que sacar esa copa con lo cual la copa me va a quedar solo de 4 centímetros entonces por ahí me queda una copa que tiene esta altura ¿bien? que es el caso de la manga que les mostré que les mostré al principio ¿no? que tenía 5 centímetros y medio de copa bueno ¿eso por qué es? porque el resto de la medida de la copa está en el hombro ¿si? y ¿qué es lo que hace? que esté en el hombro le da más informalidad a la manga la hace caer más la hace más ancha porque ustedes ven que cuando yo subí esta línea que está acá vieron que yo acá tenía una diagonal cuando yo subo acá se me vuelve más ancha la manga ¿ven? porque antes era ancha así con esta altura de copa pero cuando yo la subí fíjense se me fue para afuera con lo cual se me volvió más ancha la manga esto que hace que sea una manga más informal más cómoda por eso en algunos buzos se le hace la copa bien baja la manga ancha para que sean cómodos ¿si? y como es una prenda informal da para eso ¿qué pasa? si no nos gusta y resulta que tenemos una copa baja y queremos seguir ir a una copa alta ¿si? obviamente le va a faltar recorrido acá porque nosotros este pedazo de recorrido lo tenemos en el hombro vamos a tener que corregir el hombro ¿si? entonces vamos a ver cómo se hace nosotros tenemos esta manga con este hombro ¿si? esta manga es una manga que no tiene la copa completa la copa completa llegaría esta acá esta tiene 12 centímetros de copa yo quiero más vamos a suponer yo quiero darle ¿qué se yo? 15 14 centímetros de copa entonces ¿qué hago? primero se los tengo que sacar acá al hombro este entonces si yo digo que esta copa tiene 12 y esto tiene me está cayendo unos 4,5 tengo que definir cuánto quiero que me caiga al hombro o si no vamos a suponer que un hombro común cae apenas un centímetro entonces ¿qué hago? le saco 3 centímetros y medio a esto ¿si? a este hombro y corrijo la sisa ¿a dónde? a esto corrijo la sisa ahí está ya corregí la sisa ¿si? entonces ahora vamos a cortar voy a corregir la sisa primero voy al cuerpo corrijo la sisa ahí está esta es la sisa de atrás corrijo la de adelante también la de adelante es un centímetro más cavada ahí está y ahí está corregí la delantera y la trasera corregí la sisa ahora ya no me caen los 4 centímetros y medio ahora me caen solo un centímetro vamos a ver cómo corregimos la manga ahora porque yo tengo una manga que le está faltando copa ¿si? porque yo ahora corregí el hombro el hombro ya no va a caer entonces esta manga le falta copa ¿cómo hacemos para corregirla? vamos de vuelta a una hoja la volvemos a doblar ahí está volvemos a doblarla la hoja colocamos nuestra manga nuestra manga que le faltaba la copa nos marcamos ahora la altura de la copa normal ¿si? y tenemos que tener en cuenta que le tenemos que dar los 3 centímetros que se los quitamos ahí entonces le ponemos los 3 que le sacamos al hombro se los ponemos acá le ponemos los 3 centímetros ¿bien? entonces apoyamos esto acá la punta es acá este doblez con el otro doblez y acá está nuestra sisa ¿si? hacemos un pedacito hasta acá y lo dejamos ahí ¿si? y ahora saco esto acá está la sisa ¿no? me marco la altura de la copa nueva que tengo ahí está ahí está mi sisa y entonces tengo fíjense esta tiene 16 fíjense esto yo acá tengo ahora 16 centímetros de copa ¿bien? ¿qué pasa? yo tengo 16 centímetros de copa tengo una copa completa yo ahora la voy a bajar esta copa completa un centímetro entonces en vez de subir vieron que acá yo subí la diagonal 4 centímetros y medio que era lo que me caía el hombro ahora el hombro me cae un centímetro así que subo la diagonal un centímetro nada más ¿lo ven? subo un centímetro ahí está ahí está y ahora esta es mi sisa divido en 4 no se olviden que yo acá subí un centímetro recuerdan que este lo que subí y lo que bajaba en la copa completa era un centímetro y cuanto más arriba me voy más chica se vuelve esa medida pero acá subí apenas un centímetro así que le puedo dar el centímetro también o 0,9 ¿sí? vuelvo a pasar para hacer la S ¿eh? 0,9 acá de altura acá y de bajada acá lo que baja y lo que sube en estos dos puntos ¿sí? y eso me marca me marca la curva ¿no? acá me faltó el copete me marcaría la curva ahí está ¿sí? y ahora tengo una copa que es más grande ¿ven? porque fíjense tenía esta copa y ahora esta copa tiene 3 centímetros más ¿bien? ahora ¿qué pasa? yo tengo que tener siempre este el largo yo quería 62 centímetros de largo de manga entonces ahora de esos 62 tengo que contar que un centímetro está acá en el hombro entonces necesito 61 me miro desde el hombro 61 y tengo el largo de mi manga ¿sí? a ese largo yo le puedo sacar el puño el rib que vamos a suponer que yo le doy de rib 7 centímetros se lo saco acá esta es la antigua ¿no? le saco acá lo subo en línea recta le saco un centímetro subo en línea recta y acá tengo el rib y acá tengo la manga ¿sí? vamos a sacar el rib de acá y acá me queda la manga lo mismo voy a hacer con esta ¿sí? yo empiezo a contar desde 1 ¿sí? hasta mi 62 le saco los 7 y me quedan en 2 65 ¿bien? 55 acá ahí está le doy el ancho este acá le doy el mismo ancho porque el rib va a tener el mismo ancho le doy este ancho ahí está y uno acá y ahora tengo una manga que tiene copa más alta ¿sí? obviamente esta va a ser más larga que esta ¿ven? si yo la apoyo acá donde termina es 3 centímetros más larga ¿por qué? porque ahora ya no los tiene el hombro entonces los tiene que tener la manga es decir o los tiene el hombro o los tiene la manga pero la medida la tengo que completar siempre igual porque el brazo es siempre largo igual entonces si yo se los saco a la manga se los pongo en el hombro si se los saco al hombro se los pongo a la manga pero la medida tiene que estar siempre justa ¿bien? recortamos esta vamos a ver cómo queda recortamos esta manga acá ahí va siempre le damos una curva suave la manga ahí ahí está le doy los 0,5 siempre para para la sisa de la espalda y los pierdo a nada esto siempre lo hago fíjense ahí recorto por la línea de afuera abro la manga y una vez que la abrí le saco le saco el pedacito del delantero para que me quede sisa delantera y sisa de espalda ahí está cuando la cierro ustedes ven que tengo la sisa delantera y esta es la de la espalda ¿bien? y ahí tengo la manga ¿sí? y esta manga tiene una copa más alta que esta pero las dos mangas fíjense que si bien tiene la copa más alta hay una que es más ancha que la otra ¿sí? fíjense esta es más angosta si yo las apoyo las dos a la altura de la sisa ¿sí? a esta altura las dos que me coincidan la sisa ahí, ahí fíjense que la de abajo es más ancha ¿pero por qué es más ancha? porque la copa es más baja eso significa que cuando la copa va bajando la manga se va haciendo más anchita y se va convirtiendo en una prenda más cómoda y más informal cuanto más baja la copa más informal se vuelve la prenda y más ancha ¿bien? esto es lo que tiene que ver cuando queremos modificar la copa de una manga ahora como ya vimos se vuelve más ancha ¿sí? la manga se vuelve más ancha porque tiene la copa más baja ¿pero qué pasa con los blazers con las camisas? todo eso que tienen casi la copa completa obviamente va a quedar en su tamaño normal no se va a volver más ancha y ustedes saben que por lo general las mangas de las prendas que uno compra llámese blazers camisas y todo eso parecería que tuvieran el problema que tiene la manga chica la manga angosta ¿sí? siempre o sea la prenda nos queda bien pero la manga siempre tiene un problema o no nos entra el brazo nos queda muy apretado bueno ahora vamos a ver por qué sucede eso y cómo podemos hacer para que no suceda lo vamos a ver ahora inmediatamente bien vamos a ver ahora habíamos dicho que vamos a ver los anchos de la manga ¿no? y qué pasa justamente con el ancho de manga y las prendas este industriales pero antes quiero hacer un repaso el repaso del concepto de altura de copa de manga ¿sí? porque esto es importante concepto de altura de copa de manga vamos a ver acá tenemos la manga y tenemos la altura de copa ¿de dónde ha salido esta altura de copa? bueno esta altura de copa sale de una fórmula de altura de copa ¿cuál es? la fórmula de altura de copa es cuerda de la sisa de la espalda por tres perdón por tres dividido no dividido tres por dos dividido tres por dos bueno vamos a ver cómo se hace esto tenemos la espalda la cuerda sería la que va de punta a punta del de la sisa de la espalda ¿sí? dividido tres sería ocho en este caso por dos es dieciséis ¿bien? entonces acá tenemos una altura de copa de dieciséis esta es la copa completa de la manga pero ahora vamos a ver cómo tenemos mangas de diferentes copas según las necesidades de las prendas que vayamos a hacer buzos camisas y demás o chaquetas o lo que fuera muy bien acá tenemos una copa completa con el copete ¿sí? que es este pedacito que mide un centímetro y medio ¿sí? le marcamos la altura de la copa ¿sí? trazamos una diagonal desde el punto bajo de la sisa con el punto del copete diagonal dividido cuatro y fíjense en estos puntos lo dividimos en cuatro en el primero y el tercero primero subimos un centímetro subimos un centímetro un centímetro y en el tercero bajamos un centímetro ¿sí? subimos uno bajamos uno muy bien habíamos dicho que la 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 altura de la copa está condicionada al hombro ¿sí? ¿por qué? porque si yo tengo un hombro normal común ¿sí? que va al hombro entonces esta copa puede ser una copa completa por ejemplo pero ¿qué pasa si yo quiero que el hombro me caiga que sea un hombro caído? entonces tengo que ver cuántos centímetros le agregué a ese hombro para que caiga sobre el brazo y descontárselos a la copa de la manga ¿bien? entonces ahora vamos a ver cómo le descontamos esos centímetros a la copa de la manga hacemos así esto ya lo dijimos vamos a apoyar sobre el punto del copete medimos acá ¿sí? esta diagonal medimos la diagonal y entonces vamos a subir esta diagonal tantos centímetros como querramos bajar la copa quiero bajar la copa cuatro centímetros entonces esta diagonal la subo cuatro y bajé la copa cuatro quiero bajar la copa ocho centímetros la subo ocho ¿sí? por ejemplo vamos a yo me los voy a marcar los ocho ¿no? entonces digo que acá tengo ocho centímetros acá entonces yo apoyo acá y subo estos veintiséis los subo hasta que me toquen acá ¿eh? cuando me toquen acá acá tengo un punto que voy a unir con el punto de copete y tengo la nueva diagonal que fíjense ahora me queda una manga más ancha que esta o sea que a menos copa más ancha la manga ¿sí? porque yo después esta diagonal otra vez la divido en cuatro bueno ¿cuánto va a subir estos puntos cuando esté a esta altura? fíjense algo yo me mido por ejemplo con un papelito me mido todo el papelito parado ¿no? una cintita de papel me mido todo el contorno de la sisa ¿sí? estaba hasta acá lo voy a cortar entonces acá tengo el contorno de la sisa ¿ves? yo lo le hago como una S pero ¿qué pasa? si yo subo acá cuando se me hace más largo la S se hace más suave ¿ves? cuando es más ancho en la manga con lo cual ya no sube un centímetro ni baja uno sino cada vez menos y llega un momento que si yo la llevo hasta acá no sube ni baja nada queda derecha completa entonces es de acuerdo con el ancho que le va quedando a la manga ¿cuánto va a subir y cuánto va a bajar? o sea de acá cada vez menos ¿no? si yo estoy por acá arriba que le subí ocho que es justo la mitad de la altura de la copa entonces en vez de ser uno va a ser la mitad ¿sí? la mitad que sube y la mitad que baja o sea 0,5 y si sigo subiendo más va a ser menos de 0,5 que va a subir y va a bajar y me va a marcar una S ¿se entendió esa parte? de esa manera yo subo y bajo la copa tengo que entender que esa subida y bajada de la copa está condicionada al hombro así el hombro cae o se quedó en su lugar si se quedó en su lugar entonces voy a necesitar una copa más alta ahora si baja por el brazo voy a necesitar una copa más baja bueno eso lo quería aclarar ¿sí? de todas formas si ustedes tienen alguna duda me lo van a decir quería aclarar eso primero antes de pasar en el tema de el ancho de la manga ¿sí? muy bien ¿de dónde sale el ancho de la manga? el ancho de la manga industrial esa que aparece en todas las prendas que vamos a comprar y que por lo general termina quedándonos chica esa manga o angosta ¿sí? por ahí nos queda bien de todos lados pero la manga queda angosta ¿de dónde sale ese ancho? ahora les voy a mostrar de dónde sale nosotros tenemos acá vamos a suponer que fuera un molde en este caso es un molde base entonces sale de una fórmula que es para prendas industriales la fórmula es cuerda de sisa de espalda menos 6 centímetros esa medida va a ser el ancho con el papel doblado ¿no? entonces vamos a suponer que yo mido por ejemplo en este caso tengo una prenda y le mido la cuerda ¿no? vamos a suponer que esta cuerda tiene no sé esto está hecho al 50% vamos a suponer que tiene 20 ¿sí? porque esta tiene 10 vamos a suponer que tiene 20 tiene 20 centímetros yo le tengo que sacar 6 con lo cual me van a quedar 14 quiere decir que esa manga va a tener de ancho 14 centímetros doble obviamente doble va a ser un total de 28 ¿cierto? claro una manga de 28 centímetros no le va a quedar bien a todo el mundo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué queda esa esa sisa? porque como está condicionada la sisa ¿por qué esa sisa me da a mí esa manga angosta? ¿por qué esa sisa también está condicionada al talle de la espalda? ¿sí? ¿por qué? porque el talle de la espalda ¿sí? que en este caso sería ese el talle de la espalda para un talle ese tiene una medida después un poco más para el M L XL y así vamos a suponer que el S tiene 40 centímetros ¿no? vamos a suponer que tiene un talle de 40 centímetros el S yo voy a marcarme las líneas y acá esta porción va a tener 40 centímetros a esto yo le tengo que sacar el 10% para bajar el hombro ¿sí? o sea 4 centímetros con lo cual me va a quedar 36 ¿de dónde? desde acá hasta acá me queda 36 esos 36 los tengo que dividir en 2 y me quedan 18 y esos 18 en la altura donde va a ir la sisa ahora si yo siempre hago este mecanismo esta medida no la puedo cambiar y luego esta medida menos los 6 centímetros me va a dar el ancho de manga y siempre sigue una secuencia claro como yo estoy haciendo esta secuencia con los distintos modelos de prenda algunos diseños me van a quedar bien ¿por qué? porque algunos diseños van a ser más anchos con lo cual van a tener más cuerdas y con lo cual cuando le saquen los 6 me van a dar un ancho más grande del brazo entonces me van a quedar mejor pero va a depender del diseño si yo estoy trabajando con una chaqueta o con una camisa entallada no me va a quedar la misma manga de ancho ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo que seguir esta secuencia que va a salir del talle menos los 10 del 10% dividido 2 y me queda siempre lo mismo ¿sí? porque eso va a depender del talle en el que yo voy después yo tengo un talle M claro pero en el talle M me queda un poco más pero claro si ya estoy en un M el brazo también es más grande entonces continúa siempre el mismo problema aparentemente ¿por qué? digo problema porque en realidad no es un problema porque es moldería industrial ahora si yo quiero que esa manga me entre voy a tener que ajustar la sisa ¿yo por qué no la ajusto? porque estoy en una moldería industrial y yo tengo que seguir una secuencia ahora si yo no estoy en moldería industrial yo ajusto la sisa entonces se la hago más grande la sisa si se la hago más grande cuando le saco los 6 me queda más ancha y por ende la manga va a ser más ancha ¿sí? entonces mis prendas van a tener la manga más ancha incluso la puedo hacer a medida ¿por qué? porque yo me tomo la medida del brazo y la mitad de la medida del brazo le sumo 6 y ahí tengo la cuerda exacta de lo que necesito para mi brazo ¿sí? esa está dicha medida bien pero si si siempre me guío trabajando por moldería industrial lo que puedo hacer para mejorar mis prendas en el tema del brazo ¿sí? o de la manga lo que puedo hacer es bajarle la sisa entonces si yo le bajo un centímetro la sisa entonces ya tengo más recorrido de la cuerda y cuando le saco los 6 me queda la manga más ancha ¿se entiende? me queda un centímetro más ancha entonces yo puedo corregir la sisa para tener en mis prendas si tengo una línea tener en las prendas de mi línea mangas más holgadas ahora tengo que tener en cuenta al público que estoy apuntando si yo estoy apuntando adolescentes quiero vender para adolescentes no puedo hacer esto para adolescentes no tiene brazo gordito ¿sí? o por lo menos la mayoría entonces tengo que ver a qué público apunto para hacer mi corrección y si no me tengo que limitar a hacer todo lo que me manda la tabla y después si la persona se pone una prenda de cuerpo le queda bien y de manga le queda angosto se tendrá que comprar un talle más porque esto es molde industrial bueno dicho eso espero que les sirva ¿no? acá tenemos la fórmula para encontrar el ancho de la manga industrial que es cuerda de sisa de espalda menos 6 y acá tenemos el agregado si queremos hacer una manga medida si queremos hacer una manga medida tenemos que tener en cuenta que la cuerda de la sisa de la espalda menos 6 centímetros tiene que ser igual a la mitad del contorno del brazo si no es igual corrijo la sisa y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!